Andamos tú, yo, ese cariño. No llegas ni al quinto escalón. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, tengo los cueros. Todo lo que es un cuerno es chivo, te lo prendemos y no va a salir. Mucha gente en común que debieron orientarnos. Ya tú sabes que es lo que viene. Nadie va a borrar lo que me jodí yo, aunque vuelva a nadie. Cambiamos el juego, Estefan Curry. Desde los tiempos de Montagel y la tenemos. La pista siempre la quemo. Esta gente tiene endema. ¿Por qué nunca hicimos un demo? ¿Qué está pasando, mi gente? ¿Qué está pasando? Estamos aquí una vez más por mi canal de YouTube. YPR Reactions, YPR Reactions. Y yo me encuentro muy contento porque ustedes están ahí acompañándome en otro segmento más a las reacciones de trailers. En este segmento, señora, vamos a estar reaccionando al nuevo trailer de lo que va a ser la nueva película de Borderlands. Borderlands. Y tiene un casting bastante interesante. Vemos ahí a Jamie Lee Curtis. Vemos ahí a Ariana Greenblatt, que es la chamaquita que hizo del personaje de Ahsoka, chamaquita. Y ella también hizo otro personaje bien bueno. Ella hizo el de Ahsoka y el de Thanos. El de... En Avengers, ella hizo de la hija de Thanos. De esta nena, este... El personaje que hace eso es Sardaña. Gamora. Ella hizo de Gamora pequeñita. Y también hizo de Ahsoka y ahora la vemos aquí. Vemos por ahí que también está Kevin Hart. Y vemos a Cate Blanchett, que es tremenda actriz también. Que me sorprende que una actriz como ella de ese calibre esté en esta película. Eso quiere decir que el script y la trama de esta película está buena. Ese chamaco que hace como que de fuerte que tiene esa máscara. No sé quién es. Y Jack Black, que todo el mundo sabe quién es Jack Black, hace la voz de la cajita amarilla esa que está debajo del personaje ese que tiene la máscara. Así que vamos por encima. Esta película es sacada de un videojuego. El videojuego de Borderlands. Así que yo nunca lo he jugado. Si ustedes lo han jugado, pues me lo dejan en los comentarios y me dicen de qué se trata. Pero puede que la película me interese. Así que vamos a reaccionar el trailer, a ver qué es la que es, a ver qué nos trae. Vamos a ver que... Esto es un gran casting, a ver cómo se complementan. Vamos a darle rapidito. Pero primero recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, WayPR Reaction. Activen esa campanita para futuros contenidos. Ustedes saben que eso es así de sencillo. Así que estamos ready, estamos bien activos. Gracias a ello ya me siento mejor. Así que vamos a seguir disparando contenido por ahí para abajo. Vamos a darle mi gente, Borderlands, el trailer oficial. Vamos a ver qué es la que hay. Okay, ya empezamos con que... Kevin Hart y Jack Black Van a tener una excelente química en esta película Bueno, una excelente química Ya vemos como Kevin Hart le da la patada y lo tira por ahí para abajo Y que se joda todo, oíste A juego Ya Del productor de Uncharted, Spiderman y Venom Eso ya sabemos que Esta película promete, oíste Promete Pisswash color Put the window up I don't watch him Roll the window up It's Pete, it's Pete Why do you think it's called pisswash How did it get the name It's in my mouth Do you know how many people have died Looking for this vault We have something they don't, baby girl Okay What? Major issues Yay Time to make it rain With your body parts What did I tell you? Minimal explosions I said no explosions Yay Big Blanchett Kevin Hart The Black Step aside, bitches I need a gun So you ask for it There's only one of you in the world And you're special Kill them all What's happening right now? I'm expelling the excess lead I can't go if you're looking at me Oh Actually, scrapped that I can't I really can't Actually, it's helping I'm looking at you So it's finished Keep looking at me Okay, okay Sorprendente Sorprendente Me gustó bastante Los efectos visuales se ven super duro Me gusta mucho como se ve Esta película es un Ciencia ficción, aventura y acción Estos son los géneros de esta película Por lo que se ve en este trailer Y la trama Por lo que pude escuchar Pues se trata de que Esta ganga ¿Verdad? Se une para Recolectar lo que es un Son como unos Ellos son como unos Casas recompensas Y ellos van a recolectar Como un tesoro perdido En este planeta Obviamente Pues si este planeta Tiene a alguien que gobierna Que tiene a sus matones Y toda su huerta Y ahí es que se vuelve la trama Y ellos unen fuerza Pues obviamente Para recolectar eso Y salir con la punta ancha Se ve super bien Me gusta bastante Se ve super bien De lo que vi La química Entre los actores Los personajes Se ve super bien De verdad Promete Esta peliculita promete Sin contar que los productores De la película Pues Produjeron la película Spider-Man Produjeron Venom Produjeron Spider-Man, Venom Y un Charter So ya sabes So que este juego Me imagino que es de De Playstation ¿Verdad? Playstation y Sony So Sacado de ahí So esta película La de Action Promete Sí Me gustó bastante Así que Ustedes ¿Qué piensan? ¿Qué piensan sobre esta película? ¿Qué piensan de este trailer? Déjamelo en los comentarios Si te gustó esta reacción Si te gustó este video Dale like Comenta y compártelo Ustedes saben que yo siempre Lo estoy leyendo como de costumbre Mi nombre es WayPR Riachio Y esta fue mi reacción A Borderlands El trailer oficial Señores Promete Promete a Alguito Y el casting está bueno Está bueno Y Jack Black Se va a robar El show Tú vas a ver Jack Black Y Kevin Hall Se lo van a robar Así que señores No hay tiempo para más Nos vemos en la próxima Llévatela ¡Nos vemos en la próxima! ¡Quieres! ¡Gracias!